más allá la cuna del folclor nicaragüense vivió un día lleno de arte cultura y tradición con alegres bailes folclóricos al son de la marimba recorriendo sus principales calles bueno en masaya se desarrollan los bailes infantiles juveniles y de pareja a partir del del primer domingo después de la octava de san jerónimo esa es la tradición ese es de por vida y nosotros esperamos de que hoy que comenzamos los bailes hoy salieron bastantes bailes del atrio de la parroquia de san jerónimo y este es la tradición me ha decidido sacar un grupo de niños la mayoría son primitos míos entonces y sobrinito entonces hicimos un grupo en la familia y decidimos inculcar esta tradición entre los bailes más representativos fueron la danza de los diablitos así como los sones y jarabes inéditos del departamento efectivamente hablar de los bailes de masaya es hablar de nuestras costumbres que necesarias y tradiciones de nuestra propia identidad cultural en esta ocasión presentamos el tradicional y popular baile de los diablitos que también es una máxima expresión que significa pues un legado de nuestros ancestros que antes su contenido era mente era clásico de la mente y que ponían serenata y que se convirtió en un proceso de colorido al son de los filarmónicos el colorido de los trajes las máscaras el ritmo contagioso de la marimba y el son de los chicheros fueron el alma de esta celebración que busca mantener vivas las raíces culturales de la ciudad catering polanco lo que se vive